Ahora IsilJob, la bolsa de trabajo exclusiva para alumnos y egresados de Isil, te ofrece más y mejores ofertas de trabajo. Porque nos hemos unido con Boomerang.com, el portal de empleos número uno del Perú. ¿Listo para iniciar tu carrera profesional? Ingresa a isil.p slash isiljob. Si es la primera vez que entras a la nueva plataforma, entonces coloca tu número de DNI como usuario. Deja la contraseña en blanco y dale clic en Enviar. En esta sección podrás completar tus datos personales y elegir la contraseña que usarás la próxima vez que entres a la web IsilJob. Aquí deberás completar tu CV. Coloca tu foto, experiencia laboral, estudios, conocimientos y más. Recuerda cuidar tu redacción y ortografía en todo momento. Sé conciso y exprésate con claridad. En oportunidades podrás encontrar todas las ofertas laborales y filtrarlas por palabras claves y áreas de interés. Y para postular, solo dale clic en Deseo enviar mi currículum. Una vez que estés seguro que cumples con todos los requisitos. ¡Y listo! La empresa ha recibido tu CV. Cuando te llamen para la entrevista, recuerda llegar siempre 15 minutos antes de la hora acordada y lleva tu CV impreso. Además de una web totalmente renovada, IsilJob ofrece charlas empresariales, la semana de la empleabilidad, la feria laboral y muchas actividades más, pensando en tu futuro profesional. IsilJob, donde las oportunidades y tu talento se encuentran.